Hasta ahora la inteligencia artificial creada por el hombre es capaz de manejar algoritmos o si es programada por ejemplo para jugar ajedrez puede ganar incluso al campeón mundial pero solamente puede hacer una cosa, aquella para la que fue programada. Sin embargo ahora la compañía inglesa DeepMind ha lanzado una inteligencia artificial que se llama Gato y puede abarcar hasta 600 tareas en simultáneo. ¿Se imagina usted un algoritmo que pueda aprender como un humano y realizar prácticamente todo? La compañía inglesa DeepMind acaba de crear Gato, un sistema de inteligencia artificial capaz de ejecutar con éxito tareas muy variadas como mantener una conversación por chat, controlar un brazo robótico, escribir las descripciones de imágenes y jugar videojuegos. Todo esto en simultáneo. Nuestra misión es resolver la inteligencia para hacer avanzar la ciencia y beneficiar a la humanidad. La investigación real significa hacerlo desconocido. Nosotros intentamos crear un entorno único que está completamente orientado al uso de la inteligencia artificial para una innovación acelerada. El sistema Gato tiene la capacidad de completar 604 tareas diferentes y con distintas modalidades. La información se hace realizado en una serie plana de tokens o seguridad de datos y procesado con una red neuronal digital con el mismo peso para todas las tareas. El algoritmo puede actuar como un modelo de visión y de lenguaje y realizar acciones en el mundo real. Aprende, entiende el contexto de un problema y decide. Por ejemplo, si genera un texto para un chat, pulsa un botón de un equipo electrónico o rota la articulación de un brazo robótico. Nuestro objetivo es tener un algoritmo que pueda hacer todo por sí mismo, de principio a fin. DeepMite es una compañía de inteligencia artificial inglesa que fue adquirida por Google en 2010. Se hizo conocida por haber creado una red neuronal digital que aprende a jugar videojuegos de una forma muy similar a como lo haría un ser humano. Y siempre gana. Pero el verdadero propósito del algoritmo denominado gato es la creación de sistemas digitales más generales. Es decir, que puedan hacer todo. Este sistema puede ganar en cualquier juego. Puede vencer a todos los juegos originales de Atari, por ejemplo. Es un superhumano. Juega los juegos a una supervelocidad en menos de un minuto. El algoritmo, mientras más juega, aprende más y muy rápido. Comenzamos a trabajar en agentes que están aprendiendo a jugar juegos de Atari y en realidad aprenden comportamientos más complejos muy rápido. Los investigadores de DeepMite han planteado con gato la posibilidad de entrenar a un agente o algoritmo en una gran cantidad de tareas y que éste pueda adaptarse con pocos datos adicionales para que tenga éxito en un número aún mayor de tareas. Lo que hace que DeepMite sea único es que está absolutamente enfocado en crear inteligencia digital. La inteligencia artificial, que es mucho más inteligente que cualquiera aquí en la Tierra y en última instancia, más inteligente que todos los humanos combinados en nuestro planeta. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una rama del estudio y la investigación informática que busca la forma de imitar el funcionamiento de las neuronas humanas en las máquinas y la resolución de diversos problemas basados en el comportamiento humano mediante mecanismos matemáticos y lógicos. Es algo muy parecido a una simulación de cómo funciona el cerebro. Es muy probabilístico, pero con revelancia contextual. Todos nos imaginamos que en un futuro la inteligencia artificial esté personificada en robots humanoides, con la capacidad de aprender, percibir y actuar como una persona. Es cierto que las máquinas ya comprenden comandos verbales, distinguen imágenes, conducen coches autónomos y nos vencen cuando jugamos contra ellas. Pero, ¿cuánto falta para tener inteligencia artificial personificada? Existe la teoría que si traspasamos todo el conocimiento humano a las máquinas, inevitablemente esto ocurrirá. Si podemos encontrar estos momentos de inspiración y aplicarlos a los problemas que son importantes para la humanidad, sería un momento transformador para la sociedad. Creo que esta es la más importante pieza de información actualmente. Arel Hintze es un profesor de biología integrada y ciencias en la computación de la Universidad de Michigan. Trabaja estudiando y creando máquinas con el objetivo de traspasar la frontera que le permita a la inteligencia artificial seguir el mismo proceso de aprendizaje que el de una persona. Es decir, evitar la enseñanza previa del humano. Podría tomar el control completo de todo el sistema de Google, lo que significa que puede hacer cualquier cosa. Nos dirigimos rápidamente a la superinteligencia digital, que supera con creces a cualquier humano. Según Arel Hintze, existen distintos tipos de inteligencia artificial. Las máquinas reactivas que toman decisiones en tiempo real siguen a utilizar experiencias pasadas. Un ejemplo claro es la supercomputadora creada por IBM, que venció al gran maestro del ajedrez Gary Kavparov en la década de 1990. Otro tipo son las máquinas de memoria limitada, que miran hacia el pasado y pueden tomar decisiones, como los vehículos autónomos. Está bastante claro que casi podemos eliminar los accidentes automovilísticos con la automatización. Con cada búsqueda la entrenamos para que sea mejor. Y a veces, mientras escribimos en la búsqueda, nos dice la respuesta antes de terminar de hacer la pregunta. Y finalmente las máquinas con mente y autoconciencia, que son capaces de formar representaciones sobre el mundo, que implica la comprensión de que las personas, criaturas y objetos tienen pensamientos y emociones, además de crear las representaciones de sí mismos, con memoria, aprendizaje y toma de decisiones bajo experiencias pasadas. Puede que todavía estemos lejos de la inteligencia artificial autoconsciente. No obstante, está claro que es lo que los científicos están persiguiendo. No obstante, está claro que es lo que los científicos están persiguiendo. No obstante, está claro que símbolos.